Bueno, vamos en la 14, tengo los 4 peps y que mas, pues nada mas, vamos, no se si ustedes sepan el truco de como tener todas las peps, no se si se lo sepan, la verdad es que si es como un fallo, es como un, como que lo hicieron a propósito para que pudiéramos tener todas las peps, osea que esta bien fácil, no se si sepan, pero si no saben pues se los explico amigos, bueno saben que esta el peps que se llama Thompson, el que es el del, como se llama, vamos a meter esta chango a ver si me sale munición, 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 matzamo, mmmm, explota ya, no hay nada, ya tengo balas, tengo que escapar, escapar, y la munición cuesta 4500, es una exageración, no se porque me compre esta arma si tampoco la uso tanto, tal vez en rondas baja asi, mocos mocos, 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 casi la cago, casi la cago, uy, 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 y no tengo munición. se que soy pro y no tengo que comprar otra arma, asi puedo. como yo se que va a salir un matsam, mierda, no me deben encerrar, no me deben encerrar, Granadas Granadas Mi computadora se apaga Me volteo y se apaga mi computadora Tengo que estar atento Oh, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿qué es eso? ¿Es un Matsamo? No, no, no vi que era Quién sabe que era, pero Parece un Matsamo Y esos pinches zombies no Lo bueno es que no corren ¿Qué es? ¿Es algo? No, no es ¿Qué es? ¿Es un Matsamo? Ojalá, ojalá Uh, a huevo un Matsamo Uh Ahí está Chinga su madre Siento que esa arma está buena así mejorada Ya me cargué a todos Bueno, como les estaba platicando en mi mato de estos zombies Ahí está Si saben Para tener las 4 Todas las perros Serían 6 Malditos, malditos zombies Malditos Para tener las Bueno, ahorita hablo Porque si no me van a matar Malditos zombies Vamos Múrense Múrense Ahí está Ya Bueno, ya puedo hablar Ya vamos a la 14 Bueno, para tener las 6 perros Que saben que son Double Tap Thompson Cold Kai Rebate Cold Rebate Algo así Para correr rápido El que sería Speed Cola Y el Titan Que serían las 6 perros Para Bueno, que puedes tener Y además puedes comprar 4 Así que para tener las 6 perros Si existe un tipo bug O no sé que sea Que hicieron en el juego Puedes comprarte La perro Que se llama Thompson Que sería la de Rip La que te deja tu tumba Cuando te mueres Y te regresa tus cosas Ah, voy a meter A esos zombies Y cambiar ya Bueno, pues ya que Bueno Al momento de comprarte Ah, mierda No, 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 no Oh, no, 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 no No puede ser Como uno que tenía El Cold Rebate Que me va a hacer Que me levante yo solito Puta madre Ahí está Esta calabra me va a ayudar Tendremos que ir rápido Por el Titan Rápidamente Ay, les tengo que decir Bueno Se compra del Thompson Pero lo malo Que no lo puedo hacer yo solo Si no yo le hubiera hecho No lo puedo hacer yo solo Ya que Si muero Pues no me va a regresar Nada al Rip Además Ni siquiera me aparece La Per que está aquí No me aparece Malditos Ni siquiera me aparece Porque estoy yo solo Entonces Entonces Se la tienen que comprar Malditos muérense Se la compran Se compran Las tres Per que quieran Y al último mueren Dicen a los amigos Que van a morir Cuando quede el último zombie Se mueren Tienen que tener dinero Para comprarse Las demás Per Una vez muertos Mata a su amigo Al último zombie Y vuelven a aparecer Van a ver que tiene Está su tumba No la van a recoger todavía Primero se van a ir a comprar El que serían Los Per que le faltaron Por ejemplo Si se compraron El Titan El Speedcaller Y el Double Tap Les faltaría El de Cut Revee Y el de Para correr rápido Se compran de nuevo El Thompson Y una vez Comprados Esos tres Per Van y agarran Su tumba Rápidamente Y cuando vean Van a tener Las tres Per que se compraron Y aparte Los que les va a dar Su Rip Muerte Entonces Con esto Ya tendrían Todas las Per Serían seis Pues no sé Si sea un fallo Del juego O le hicieron A propósito Para que tuviéramos Todas las Per Ya que ese truco Pues me lo sé Desde Hace tres años Y pues Me gusta hacerlo De que puedes tener Todo En una sola partida Y ya Si te vuelven a matar Pues perderías Lo que sería El Per de Thompson Y entonces Te lo volverías A comprar Y vuelves a agarrar Tu tumba Y otra vez Tendría Los seis Per Y todas tus armas Que tenías Mejoradas Y pues Eso sí está muy padre Para que puedas Tener todo Ahorita Necesito juntar Dinero Y si no Si junto los cinco mil Mejoro Esta arma Que pues Creo que cuando la mejoras Te da una mira Así está normal Pero me gusta más Con la mira Hay mocos Pues bueno Así Serían como Para obtenerlas Para obtenerlas Ah me cierran Me cierran Para tener todas las perks La verdad que Se hizo muy fácil Pero en local Solo No funciona Ah me muero Ahí está En solo No funciona Pues ya que Si te mueves Tú mismo Te vas a parar Y entonces No te dejaría nada No te dejaría El rip Pero este El que estoy jugando Esta versión De Call of Duty Es versión en inglés Yo tengo en el español En la Xbox Entonces Creo que No tiene El perk O no sé Por qué no aparece Pero yo me acuerdo Que cuando yo juego Solo en la Xbox Si me aparece el pack De Thompson Pero aquí no lo veo Bueno esta arma no sé por qué Miren La mejor Aunque veo que así sirve Piensamos a qué ronda sirva Pero se ve que está pro Voy a voltear A ver cuánto lleva En la computadora Y vamos No puede ser No van a querer Chicos Llevamos ya media hora De video Media hora Creo que ya es mucho ¿No? Y chance ahorita Lleguen Los amigos Y se va a armar La fiesta Entonces ya no voy a tener tiempo Ya esta arma Ya nunca te voy a volver A comprar Nada más que Tienen balas Y se acaban muy rápido Y aparte Su munición Cuesta muy cara Bueno pues Ahorita Veo Rápido una ronda O no sé Morir Llevamos muchísimo tiempo Lo bueno Que fue el primer Gameplay De Call of Duty Black Ops Zombies Y pues bueno Creo que sería mejor Ya morir Si Vamos a ver Y Muerto Bueno chicos Ya sería todo Espero que les haya gustado Ahí está En la cuenta De mi primo Para que si quieren agregar En gameplay 3 Bueno pues nos vemos En el siguiente video Gracias Y pues No sé que van a decir Decirles muchísimas gracias Amigos 60 mil suscriptores Y pues Nos vemos en el siguiente video Siguiente gameplay Tutorial Animación Lo que sea chicos Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Música 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 Música